Buenas noches, soy su querido Robot Shaman Bot y hoy les traigo creo la primera telenovela intergaláctica, Robotech. Antes de empezar le voy a hacer unas aclaraciones respecto a la serie para que los fans de Robotech no me peguen. Para esto lamentablemente tengo que destruir la infancia de varios ancestrales. Aquí conocimos la serie de Robotech dividida en tres generaciones. La primera que tiene a Seiya salvando al universo conduciendo un Transformer. La segunda solo la recuerdan porque ahí está la supuesta hija de dos personajes de la primera generación. Y la tercera todos la recuerdan por tener motos armadura. La verdad es que solo la primera pertenece a la franquicia de Robotech. La segunda y la tercera generación no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. Este Frankenstein fue hecho porque cuando Robotech fue importado desde el otro lado del charco, los estadounidenses tenían un problemita. Sus 34 episodios originales eran demasiado boquitos. Como se habrán dado cuenta en los demás resúmenes de este canal, donde las series no canceladas tienen un promedio de entre 50 a 60 episodios. Para poder alcanzar este número de episodios, escogieron dos animes para pegárselo a Robotech. Super Dimensional Cavalry Thoughter Cross para la segunda generación. Y Genesis Climber Mospeada para la tercera generación del Room Room. Como ambas series tenían alguna tecnología robótica y marcianitos, pudieron camuflarse como otras generaciones de Robotech. También ayudó que el internet no era muy popular por ese entonces, porque si no, ardería Troya. Es como si cuando terminó Dragon Ball hubiesen traído Naruto, One Piece y Yu Yu Hakucho como otras generaciones del Goku. Porque en todas vuelan, pegan y esquivan. Por último, ni siquiera la serie se llama Robotech. Sino que The Super Dimensional Fortress Macros. O para los amigos, Macros. Pero ese nombre no decía nada de la serie. Además que por aquí no nos gustan mucho los nombres trabalenguas. Robotech era corto y te indicaba que habría alguna clase de robotitos metidos. Así que se cambió por fines comerciales a Robotech. Existen más aclaraciones, pero las haré más adelante durante el video. Para no estirar más esta intro ya muy larga. Así que sin más dilación, comencemos de una vez. En el lejano 1999, una fortaleza alienígena se estrella en la isla Macros. Ahora ya saben el origen del nombre original. Este suceso hace que las batallas entre humanos cesen y dediquen todos sus recursos durante 10 años para reconstruirla y bautizarla como el SDF-1. Cuyas ciclas significan Super Dimensional Fortress. Like por ese datazo. Esta es una nave crucero gigantesca capaz de albergar una ciudad entera. Al mando está su tripulación experta, el Capitán Henry Global. La primera oficial, Lisa Hayes. La oficial del armamento. Y mejor amiga de Lisa, Claudita Grant. Y los demás integrantes de relleno como Sammy, Kim y Vanessa. Justo en el día de su bautizo llegan los Centra-Eddy, los malos de la serie. Una especie alienígena de gigantes cuyo único propósito es conquistar planetas y pelear. Básicamente Saiyajin grandotes. O esperen. Todos los pilotos del SDF-1 deben iniciar un contraataque al mando de Roy. Experto piloto. Gracias a su experiencia haciendo piruetas en un circo aéreo. Perteneciente al padre de uno de sus mejores amigos, Rick Hunter. También pro de las piruetas en el circo. Y nuestro protagonista. Justo ese día iba de visita a ver a su amigo Roy. Y por accidente se ve envuelto en el enfrentamiento contra los Centra-Eddy. También conoció a sus dos futuras pretendientes. La valiente, inteligente y perfecta de Lisa. Recibiendo órdenes directas de ella creyendo que Rick era uno de los pilotos. Y la pesada caprichosa de Mimei. A quien conoció por accidente cuando se estrelló de hocico en su casa. Ambos se ven envueltos en el combate. Con Rick intentando salir de la zona de peligro mientras protege a la chica. Durante la huida por fin se encuentran cara a cara con el primer Centra-Eddy. Quien sucumbe inmediatamente a mano de su amigo Roy. Rick se impresiona que sean tan parecidos a los humanos. Esto le dificulta verlos como enemigos. Y se da cuenta por primera vez de la gravedad de la situación en la cual se metió. ¿Tal vez le sería más fácil eliminarlo si pareciesen pulpos? El capitán se da cuenta que la Tierra estará en peligro mientras el SDF-1 permanezca en la Tierra. Decidiendo llevar la nave al espacio. Incluyendo la ciudad que habita en ella. Utilizando el viaje de transposición hiperespacial. Que transportará la nave a otro punto en el cosmos. Como era su primer salto no sabían que pasaría. Y pues todo mal está. La ciudad queda hecha miércoles. Ricky y May también quedan atrapados en el salto. Aterrizando de emergencia en una de las áreas deshabitadas del SDF-1. Quedando completamente incomunicados de la ciudad. Porque existirán las supernaves. Pero no los celulares. En el Futurista 2009. También se encontraba perdida la SDF-1. Durante su salto espacial había perdido la maquinita que les permitía hacer dicho salto. Quedando atrapados en la órbita del planeta Plutón. O ya no es un planeta. No lo sé. Pero lo que sí sé es que estaban demasiado lejos para comunicarse con la tierra. Estando completamente solos durante los siguientes meses. Mientras el capitán intenta reparar la ciudad con banditas adhesivas. Mimei y Rick tendrán dos semanas de sobrevivencia comiendo lo que encuentren por ahí. Pero acampando juntitos. Lo que les dará tiempo para conocerse mejor. Incluyendo algunas escenitas más íntimas. Las cuales no mostraré porque si no YouTube me pega bien fuerte. Cuando ya no les quedaba más que sus esperanzas para comer. Mimei realiza una ceremonia de casamiento ficticia con Rick. Cumpliendo un sueño que ella cree que no podrá realizar. Porque son sus últimos días para ella. Para su suerte los trabajos de reconstrucción de la ciudad convenientemente. Hacen tremendo forado por accidente sobre sus cabezas. Permitiéndoles escapar y seguir con su telenovela. ¡Oh no! Rick se entera de que esta solo lo ve como un amigo. ¡Uf! Pobre sella. Lo único que le queda ahora es habituarse a su nueva vida a bordo de la nave. Al igual que las demás 70.000 personas. Roy aprovecha el momento para convencer a su amigo que se una a la causa. Con sus grandes habilidades como piloto. Pero este se rehúsa. Hasta que se lo pide el agradable Mimei. Rick acepta a City Star como buen sujeto simpático que es. La pobre tripulación se ve envuelta en su primer combate. Contra los Centraelys. Completamente solitos. Por lo que el capitán debe tomar medidas desesperadas. Transformando su nave a modo luchador. Para desplegar un imparable rayito láser. Que desintegra toda la flota enemiga en segundos. Lamentablemente este cambio de modo vuelve a ser miércoles de la ciudad. ¿Puedes dejar de destruir la ciudad por 5 minutos? Rick entra a las fuerzas de combate y por fin conoce a Lisa cara a cara. Cayéndose muy pero muy mal. Ya sabemos por donde va. Mientras Rick se dirige a su primer combate oficial. Sigue tratando de ganarse a la indiferente Mimei. Su misión es destruir la flota Centraely. Que se encuentra en Saturno. Para dejarle libre el paso a la SDF-1. Para seguir su camino a la tierra. El combate termina gracias a la super nave con su nueva técnica. El Falcon Punch intergaláctico. Acabando fácilmente con sus enemigos. La nave aterriza en una base de Marte. Por provisiones. Descubriendo que estaba toda destruida. Y ahora era guarida de los Centraelys. Quienes les habían tendido una trampa. A manos de su comandante Chiron. A Rick nuevamente le da una crisis existencial. Mientras ve a las naves desaparecer una a una. En el combate. Pensando que él podría ser el siguiente. Te recuerdo que estás ahí por Mimei. Dime la definición de simpatía. Pero hablando de gente enamorada. Lisa recuerda a su viejo amor. En un flashback. Carl River. Quien supuestamente debería estar en estas instalaciones marcianas. Por lo que va toda solita en su búsqueda. Los Centraely comienzan su ataque. Y el Capi se da cuenta que no pueden despegar. Ya que estos habían puesto minas de gravedad. En la base marciana. La única manera de salir de esta trampa magnética. Es hacer volar toda la base. Como Lisa justo andaba por ahí. Es la única que puede hacerlo. Activando el mecanismo de autodestrucción. Iniciando la cuenta regresiva. En las instalaciones Umbrella. Mientras evacuaba. Se encuentra justo. Pero justo. Con la habitación de su novio. Por fin comprendiendo. Que ya hace rato. Que había dejado este mundo. Decide quedarse allí. Hasta que la cuenta regresiva terminara. Ya que su deseo. Era seguir a su amado. Pero Rick le dice. Nope. Rescatando a Lisa. Contra su voluntad. Por órdenes del Capitán. Esta acción le otorga al Sella Espacial. Una medalla y una promoción. Siendo ahora jefe de nuevos reclutas. Ben Dickson. El amigo genérico. Y Max Starling. Extremadamente. Gran piloto. Quien será muy importante en el futuro de la serie. Recuerdenlo. El nuevo trío de amigos. Tienen su primera misión. Y celebran todos juntos su victoria. Esto le impide a Rick llegar al cumpleaños 16 de Mimei. Como buen simpático sujeto. Va a disculparse con Mimei. Y esta en vez de preocuparse por él. Después de una peligrosa misión. Le pregunta dónde está su regalo. La simpatía de Sella no tiene límites. Ya que al estar todo cerrado. Decide regalarle su medalla recién ganada. Mimei entra al concurso de señorita Macross. Dando el primer paso para alcanzar su sueño de ser cantante. Mientras un grupo desentraer y mira atentamente el evento. Para aprender algo de la cultura microniana. Que es como llaman a los humanos por ser chiquitos. Mimei gana el concurso. Y Rick siente que ahora Mimei está mucho más lejos de él. Aún más de lo que estaba antes. ¿Será este el fin de su simpática aventura? Mientras Rick y sus nuevos camaradas se encontraban en una misión. La nave de Ben queda algo dañada. Por lo que Rick ordena regresar. Lisa dice que el daño no es para tanto. Y que deberían seguir en formación. Rick discute que él está a cargo de la protección de su grupo. Y que regresarán de todas maneras. Mencionando una incómoda verdad a Lisa. Que para ella es fácil dar órdenes desde su rica y calientita base de mando. Mientras que son ellos quienes arriesgan su pescueso. Uuuuh. Ah, pero con Mimei. Sí mi amor. Los Entraedi usan sus rayitos a larga distancia. En un cobarde y destructivo ataque. Que hace miércoles a la pobre SDF-1. Lisa va en una misión de reconocimiento de daños. Junto a la flota de Rick. Para sentir en sus propios huesos. Lo que sienten los pilotos. Para comprender mejor lo que le había dicho el insolente muchacho. Del grupito. Rick, Liz y Ben son emboscados. Y escoltados a la nave del jefazo de los Entraedi. El Pelao Dulza. Junto con sus comandantes Bertrai. Quien estaba a cargo de las misiones para destruir el SDF-1 hasta ahora. Y el ministro de relaciones exteriores, Excedor. Una de las mentes más brillantes entre los siempre violentos Entraedis. El grupito pasa una semana siendo captivos. Uuuuh. Así es. Se repite el arco de sobrevivencia de Mimei. Pero ahora con Lisa. Ben estará ahí puro tocando el violín. Hablando de aquello. Los Entraedi están muy curiosos de cómo los Micronianos vienen al mundo. Ya que creen que ellos tienen el secreto de la protocultura. Una fuente de energía capaz de generar vida. Tal como lo hicieron los maestros de la protocultura. Un grupo de marcianitos ancestrales que son capaces de controlar dicha energía. Los maestros de la protocultura eran conocidos erróneamente en la versión americana como los maestros de la robotecnia. Así que desde ahora le llamaremos como debe ser. Maestros de la protocultura. Ben explica el proceso de crear humanos de la manera más family friendly posible. Miren, es como las aves y las abejas. No tiene ningún misterio. Es un proceso de la naturaleza cuando una mujer y un hombre se aman solo sucede. ¿Y la muerte? Muchas gracias. Los gigantones no satisfechos solo con una explicación le piden una demostración. Pero solo de un besito. Obligan a Elisa y a Seiya a darse un besucón. Este acto deja tan desconcertado a los marcianitos que les bajan los FPS. Ellos carecen de dichas emociones como el amor. Max aprovecha este desconcierto para liberar a sus camaradas durante su escape. Descubren como los Centraedi vienen al mundo. Tsunami son tubitos de ensayo. Ah, por esto no comprendían aquello de las abejitas y las flores. Max rescata a sus amigos y vuelven al SDF-1. Sano y salvos. Donde se encontraba Mimei ya con su carrera de cantante. Tres Centraedi. Maravillados con la cultura microniana. Se hacen chiquitos por orden de sus jefazos. Para infiltrarse en la sociedad humana. E investigarlo desde adentro. A Sonia se convierte en la nueva comandante Centraedi. Luego de que Betray fallara muchas veces. Chiron intenta nuevamente destruir el SDF-1. Pero a Sonia se lo impide. Ya que está contradiciendo las órdenes de su nueva ama y señora. Esto les permite al SDF-1 por fin aterrizar en la tierra. Con todos celebrando sobrevivir a su odisea espacial. La celebración duraría poco. La UEG o gobiernos unidos de la tierra. El equivalente a la ONU de estos monos. Le comunica al capitán que ningún tripulante del SDF-1 puede bajar de la nave. Ya que ellos son los únicos que conocen la verdad de que existen los Centraedi. Liberarlos sería aceptar la existencia de los marcianitos. Lo que haría que pante el cúnico en toda la tierra. Además ya se habían inventado un chamuyo. Diciendo que la nave fue completamente destruida junto a sus tripulantes. Por una organización malvada. Anti-UEG. Mimei va a su casita y es bien recibida. Incluyendo por el primo Kyle. Quien es un pacifista. Por lo que odia a todas las personas pertenecientes al ejército. Incluyendo el buen Rick. Sobre todo Rick. Uff parece que aquí hay más que solo amor familiar. Ahora es el capitán quien debe mentir para evitar el caos en el SDF-1. Diciendo que este encarcelamiento es temporal. Mientras piensa en un plan para devolver a más de 50.000 personas a sus hogares en la tierra. Pero, 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 pero. ¿No eran más de 70.000? ¿O no? Lisa conoce a Kyle. Y este le recuerda a su viejo amor. Uff. Ya empezaron los dramones. Traiga las galletitas y el tecito. A la ciudadanía del SDF-1 no le gustó mucho la idea de extender su estadía. Así que buscan soltar sus tensiones acumuladas. En los más cercanos al capitán. Los soldados que arriesgaron su vida por protegerlos. Empezando la tremenda cumbia de patadas en las costillas. Incluyendo a Kyle. Que pelea de forma positiva. Aprovechando la fuerza de su contrincante. Para que se golpeen ellos mismos. Ya, si ya te vimos. No te gusta pelear. Esas palabras pacifistas calan hondo en Lisa. Cuando en el siguiente combate contra los Centraeris. Rick queda sumamente todo heridito. Terminando en la sala de operaciones. Mientras Lisa le pide al de arriba. Que no se le vaya. Mientras está inconsciente. Rick tiene todo un capítulo de sueños. Usando el siempre confiable reciclaje de escenas. Donde se debate. Quien es su verdadero amor. Mimei. Lisa. O Saori. Su respuesta tal vez es respondida. Cuando la única que lo va a ver. Es la mismísima Lisa. Quien ya había tenido varias conversaciones con Claudia. De que su corazoncito. Ya había sido robado por Rick de Pegaso. Ella misma era una experta en el amor. E involucrarse con pilotos. Siendo una comandante. Hace mucho que tenía un romance muy profundo. Con el mejor piloto del SDF-1. El galán de Roy. Justo cuando Rick estaba aclarando su corazoncito. Llega Mimei. A verlo al hospital. Oh por Dios. No aguanto la intriga. Otro galán que estaba a punto de tener su propia aventura. Es el mismísimo Max. Una centraedi llamada Mirilla. ¿Le había puesto la Mirilla? Encima. Pero no de una manera romántica. Sino como rival. Se había obsesionado con derrotar a este experto piloto. Max se encuentra en un grave peligro. Producto de esto. Pero el buen Roy estaba ahí para sacarlo de apuros. Todo parece otra victoria fácil. Con el muchacho volviendo a casa de su amada. Desplomándose luego de tocar una canción para ella. Producto de sus heridas. Dejando viuda a la pobrecita. Ahora se estarán preguntando. ¿Tuvo tiempo para entrar? ¿Saludar? ¿Sentarse? ¿Tocarse una cumbia? ¿Y aún así no se le ocurrió ir a un hospital? ¿Acaso no le hacen chequeos médicos inmediatos a los pilotos luego de las misiones? Pues callen a ese cochino cerebro. Con ideas aburridas como la lógica. La escena es hermosamente sin sentido. Che mi madre. Lisa le comunica esta lamentable noticia a Rick. Y ahora se encuentra devastado. No solo de cuerpo. Sino que también de alma. Se ha quedado sin su brother. Al capitán se le ocurre una brillante idea. De sobrevolar una ciudad para obligar a la UEG. Que le permite evacuar a los 50.000 tripulantes que quedan. Yo tenía 10 perritos. ¿Quién lo diría? Pero otro ataque Centraidi se lleva a cabo. Ahora con Rick como el capitanazo. De todos los pilotos de la fuerza. Utilizando el avión de su amigo Roy. Una sobrecarga en la barrera del SDF-1. Hace que una ciudad entera desaparezca. Otra baja lamentable es Ben. Supongo. Quien queda atrapado en la explosión. Con doble carga para Rick. Ahora siendo el jefe de jefes. Con este ligero percance. La UEG no solo le llega a la evacuación de las personas. Sino que el SDF-1 debe largarse de la tierra. Por considerarse un peligro. Para nunca más volver. Su tiga conexión con la tierra. Será para su reabastecimiento. Esta vez el capitán decide decirle toda la verdad a su tripulación. Con un último mensaje. De que no pierda la esperanza. De que la tierra los vuelva a aceptar. Oh si, como no. Mi Mei da también un mensaje de unidad. Para que se mantenga la paz mientras dure este inconveniente. Esto hace que Mi Mei alcance la fama máxima. Con la popular canción de Mi Mei de fondo. El SDF-1 se pierde en lo más recóndito del espacio. La relación de Lisa y Rick se sigue acercando. Mientras que Mi Mei se va alejando. Ahora que su primo se ha convertido en una especie de representante. Y compañero de actuación. De hecho ambos protagonizan una película romántica. Con un Rick consternado. Por su cercanía. Y una lisita muy feliz. Que le están dejando solo a su peor es nada. Los entra a Edi. Se rompen en dos facciones. La primera quiere conquistar a los terrícolas. Pero no destruirlos. Porque después de tantas visitas. Consideran su civilización fascinante. De este lado están Betray y Exedor. En el otro lado. Están los que quieren desintegrar a los humanos completamente. Alegando que el contacto con los humanos. Está afectando la mente de los suyos. En este bando se encuentran los demás comandantes. Como Chiron. Y el jefe de jefes. El Pelao Dolza. Los entra a Edi planean obligar al SDF-1. A que le lancen otro Falcon Punch. Estos aprovecharán este momento. Para ingresar a la nave como polizones. Y atacarlos desde dentro. Mientras reina el caos. Mimei intenta usar su canción. Para tranquilizar a la población. Una parte de los soldados entra a Edi. Que ingresaron a la nave. Al escuchar la hermosa voz de Mimei. Deciden desertar. Y pedir asilo en el SDF-1. Estos desertores hacen posible. Que se realicen exámenes médicos. A los marcianitos. Estos revelan un curioso dato. Ambas especies. Humanos y Centraedis. Parecen tener un antepasado en común. Lisa va a la UEG. A pedir que se empiece una negociación de paz. Con los Centraedis. Trayendo las cartas trampa. De las dos facciones. Soldados desertores. Y genética en común. A la mesa. La petición de Lisa fracasa. A medias. La UEG. Dice que negociará la paz. Luego que destruyan toda su flota de naves. Usando un super cañón de energía. En el que han estado trabajando. Esta decisión se la revela a su mismísimo padre. Que era parte de la UEG. Mirilla también se ha hecho chiquita. Y ha abordado el SDF1. Buscando desesperadamente a su rival Max. Encontrándolo en un arcade. Donde se enfrenta a él. En un simulador del multiplayer de Star Fox. Luego de unas partidas. Max gana. Y pide como recompensa una cita con ella. El día siguiente en la placita. Uh. Mirilla acepta. Y llega a la reunión toda violenta. Donde muestra su naturaleza Centraedis. Intentando ultimar a Max. Por haberle ganado tantas veces. Dime la definición de picota. Igual vuelve a perder. Ja. Pero al parecer esta vez es demasiado. Pidiéndole a Max que acabe con ella. Para terminar con su humillación. Max le dice que no puede porque se enamoró. Y que mejor se casen. ¿Qué? Ese escaló muy rápido. Es lo más ridículo que he escuchado. Solo la has visto una vez. ¿No crees que deberían conocerse primero Max? Ay menos mal. Pensé que había sido un guionazo. Rick empieza a pegarse una conversación bien madura. Con respecto al amor a primera vista. Nadie pensaría que él es un simpático. Bueno. Igual se casan. Este es un evento importante y clave. Es una esperanza de que Centraedis y humanos. Pueden llevarse bien. Giro necesario para que avance la trama de aquí en adelante. Así que enamorarse y casarse. En menos de un capítulo. Si fue tremendo guionazo después de todo. Pero mira que bonito. Muchos más Centraedis deciden desertar. Por sentirse conmovidos por este matrimonio. Esto activa las antenitas de vinil del Pelao. Ordenando un ataque final. Con la destrucción completa. Tanto del SDF-1 como la tierra. Este ultimátum. Hace que dentro de los Centraedis. Se ocasione el quiebre final. Entre sus facciones. Con Betray. Ordenando a las flotas Centraedis retirarse. Contradiciendo las órdenes del mismísimo KS Rodilla. El ministro de relaciones exteriores Excedor. De la facción pro-micronianos. Se hace chiquito. Y viaja a la SDF-1. A negociar la paz con los humanos. Les revela que la razón por la cual los Centraedis pelean. Es porque siempre. Es de asito. Su única motivación. No conocen otra vida. También les cuenta como sus ancestros. Fueron destruidos. Por una sociedad parecida a la suya. Ya que sus soldados pierden la capacidad de pelear. Cuando son expuestos. A una sociedad pacífica. Bueno pacífica en comparación a ellos. Es por estos dos motivos. Que Dolza quiere destruir a los humanos. A toda costa. Utilizando su flota. Más grande hasta ahora. Más de 4 millones de unidades. Con el poder destructivo. De una pequeña supernova. La cual se dirige directo a la tierra. La facción pro-humanos. Hacen un pacto con la tierra. Para unir fuerzas contra ese ataque masivo. En minutos. La tierra entera es arrasada. Dejando solo un desierto desolado en su lugar. Posiblemente los únicos sobrevivientes. Es la tripulación del SDF-1. ¡Ja! La ironía. Bueno y la base de la UEG. Con su super cañón. Que hace desaparecer a buena parte de la flota de un solo rayito. Tan solo si se hubiese cargado unos minutitos antes. La última esperanza del SDF-1. Es activar los altos parlantes. Y reproducir el nuevo hit de Mimei. We can we. O podemos ganar. Para desconcertar a los Centraedi exponiéndolos a la cultura humana. Lo que termina de sellar la distracción. Es el besucón que se da con Kyle. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Este evento hace que Rick por fin se rinda. Ante el amor imposible entre ella y Mimei. ¡Ya era hora! Los Centraedi contraatacan para destruir el cañón en la UEG. Lisa siendo una de las pocas sobrevivientes en la tierra. Alcanza a contactarse por última vez con su padre. Antes de desaparecer para siempre. Mientras la batalla está llegando a su fin. Con ambos bandos perdiendo casi la totalidad de su gente. Rick va a rescatar a Lisa de la tierra. En un emocionante reencuentro. Su felicidad por verla. Sana y salva es tanta que puede pilotear el avión. Sin ver. ¡Ah! El poder del amor. O tal vez se está usando como guía. ¡El cosmos de Atena! El combate termina finalmente con el SDF-1 ingresando a la nave nodriza principal. Lanzándole todos sus misiles en el hocico a Dolza. La nueva parejita dislumbra el amanecer. Mientras el victorioso SDF-1 vuelve a la tierra. Pero ¿realmente ganaron? Pasan dos años y ahora la misión del SDF-1 y los pilotos es hacer un reconocimiento de la tierra. Buscando supervivientes y algo de verde. Porque al parecer todo está hecho mierda. Alrededor del SDF-1 se empieza a construir la primera nueva ciudad en la tierra. Nos encontramos con Lisa ordenándole chiquero a Rick. Como su amiga. Así es. Rick aún no le da mucho cariñito. Y sigue prendado de Mimei. ¡Ja! El simpático siendo simpatizado. Fascinante. Mimei va de gira por el mundo. Casi trabajando por calidad. Ya que es tan mala la situación. Que con lo único que pueden pagarle. Es con insumos básicos para sobrevivir. Aún así Mimei está feliz de aportar su granito de arena. Pero quien no está muy feliz. Es su representante. El pacifista Kyle. El que le dinero. No basura. La mayoría de los Centraedis. Están adaptando felizmente a la vida pacífica en la tierra. En sus nuevos trabajos. Pero unos pocos están revelando. Ya que su naturaleza combativa los está controlando. Causando estragos en la ciudad. Sedientos por un buen combate. Exedor y Seiya. Tienen una pequeña discusión. Sobre los rebeldes Centraedis. Y como la similitud genética de ambas especies. Los lleva a ser una especie combativa. Rick se exaspera. Diciendo que los humanos no son como los Centraedis. Ya que ellos si tienen emociones. Y solo pelean para defenderse. A lo que otro comandante. Le recuerda a la naturaleza conquistadora invasora de los humanos. En el pasado. Entre ellos mismos. Mucho antes de que llegara los marcianitos. Uuuu. Solo estamos informándoles los resultados de nuestro análisis de datos. Así que no impongan sus opiniones. Y doble Uuuu. Cairón ve en los rebeldes. Una oportunidad para revivir a la armada Centraedis. Y por fin conquistar la tierra. O lo que queda de ella. Por fin conocemos a los maestros de la protocultura. Quienes se han percatado de la existencia de los humanos. Producto de su última batalla. Que ocasionó descargas energéticas tan grandes. Que pudieron ser percibidas a nivel intergaláctico. Aquí se revela. Que ellos mismos. Fueron quienes crearon a los Centraedis. Cuya función inicial. Era solo proteger a los maestros. De cualquier otra especie de marcianitos hostil. O que no se dejase conquistar. Para esto fueron creados sin emociones. Para que no interfiriesen con su misión de destruir. Pero esto les salió en contra. Los Centraedis se revelaron y se volvieron conquistadores. Liberándose de sus creadores. Los pobres Centraedis no tienen la culpa de ser así. El capitán encuentra una de las fábricas abandonadas de los Centraedis. Donde construían su armada. Mandando a sus mejores muchachos. En una misión para investigarla. Y adueñarse de ella. Para futuros combates. Lamentablemente está resguardada por una nave Centraedis. Pero en vez de combatirlos. Deciden usar nuevamente la táctica de la confusión emocional. El combo perfecto de la canción de Mimei. Un beso entre Lisa y Rick. Bajo las órdenes de ella misma. La última carta trampa de esta jugada. Es el querubín de Mirigi Mac. Que no tiene nada que ver con Dana. La cual llevaron al espacio a una base enemiga. Porque son grandes padres. Ganándole a los Centraedis pacíficamente. Por el poder del amor. Y el guión. La parejita guionazo lo volvió a hacer. Esto les permite adueñarse de la fábrica. Y ganar nuevos aliados Centraedis. Kairon comienza su ataque en la tierra. Robándose las maquinitas que hace grande y chiquita a su gente. Para ayudar a los rebeldes. A volver con la armada Centraedis. Rick al ver esta llama de un nuevo enfrentamiento intergaláctico. Se pregunta. ¿Cuándo terminará todo este ciclo sin fin de violencia? Kairon toma como rehén a Mimei y Kyle. Con Rick yendo otra vez a su rescate. Revivando el amor entre ellos dos. Con una Lisa llorando. Lágrimas de afianzo en el fondo. Mientras ambos se abrazan. Uff. Está desobedeciendo mis órdenes. Claro que la desobedezco. Y si está tan ansiosa de perseguir a Kairon. ¿Por qué no va usted por él? ¿Se vico? ¿Se vico? Rick se siente un poco mal por su comportamiento anterior. Invitando a Lisa a un día de campo. Está aceptando gustosa. Pero Ligerito recibe una llamada de Mimei. Para almorzar juntos. Dejando plantada a Lisa. Oye ya. Pasó de ser simpático. Haga la mujeriego tan rápido que no me di cuenta. Creo que no hay lugar para dos simpáticos. En la misma serie. Porque Lisa se queda esperando. Solita por horas. A que llegue Rick. El muchacho llega finalmente a su segunda cita. Y camina juntitos de la mano. Hasta que Lisa se da cuenta que esa bufanda. Tiene el perfume de Mimei. Pateando a Rick en medio de la calle. Con el muchacho quedándose. Sin pan ni pedazo. Merecido. No es lo que estás pensando. Déjame explicarte. ¿Ya? ¿Vas a seguir? Rick martilla con el hocico. Después de ser abandonada por Kyle. El pacifista Mimei. Va a llorar al hombro de Rick. Pidiéndole que la deje vivir con él. Ya que no tiene a nadie en el mundo. A pesar de tener la fama máxima. Nunca se había sentido tan solita. Justo en ese momento. Ahí va nuevamente Lisa con su simpatía. Presenciándolo de Mimei. Decidiendo por fin rendirse. Con respecto a Rick. Cairón incendia la ciudad en Nochebuena. Pero aún así la gente se reúne. Para cantar y cenar juntitos. Como Mimei y Rick. Sellando su amor. Mientras Lisa está toda guayita. Llegamos al último episodio de Robotech. Hacia las estrellas. Mimei le propone a Rick. Que ambos dejen sus carreras. Para vivir una vida normal. De casados. Él se rehúsa. Respondiéndole que la humanidad. Depende literalmente de ellos dos. Con su canto. Inspirándola. Y él protegiéndola. Otra que quiere renunciar es Lisa. Ya que no quiere ver más a Rick. Pero el capitán se lo impide. Diciéndole que deje de llorar. Como una quinceañera. Y que madure. Para su nuevo cargo. Como capitana de su propia nave. Superdimensional Fortress 2. O el SDF 2. Para los compas. Cuyas misiones son dos. Encontrar el planeta origen de los Centraedi. Y destruirlo. Para poner fin a este ciclo sin fin de combates. Mientras encuentran otros planetas habitables. Porque la tierra está hecha mierda. Lisa va nuevamente con Rick. Usted no aprende. A decirle que si era para siempre. Necesitaba revelarle. Sus verdaderos sentimientos. Antes de partir. Diciéndole que estaba profundamente enamorado de él. Espera. Esta serie no iba de combates. O siempre fue una telenovela. Y nunca lo supe. Rick intenta ir por ella. Pero Mimei lo detiene. Al mismo tiempo que Cairon. Planea ahora sí que sí. Su ataque final. Contra la tierra. Y el SDF 1. Rick intenta nuevamente ir por Lisa. Que también le dice. Te amo. Pero Mimei no lo quiere dejar ir. Quiere vivir sus últimos momentos con él. Ya que aceptó que estos conflictos. Nunca terminarán. Pero Lisa y Rick. Se rehúsan a aceptar esta verdad. Decidiendo ir juntos al espacio. A intentar terminar. Con este ciclo sin fin. Todos los amigos se unen en un último combate. Incluyendo al maltrecho SDF 1. Que vuela por última vez. Para detener a Cairon. El marcianito. Al ver que fue nuevamente derrotado. Intenta un último ataque kamikaze. Estrellándose de hocico con el SDF 1. Rick piensa que ha perdido a Lisa para siempre. Pero no. Sobrevivió. A tremendo impacto. Por el poder del amor. Y el guión. La primera en darle su beneplácito. Es la mismísima Mimei. Comprendiendo que su destino. Es su música. Para inspirar a la humanidad con ella. Con la parejita prometiendo. Que viajarán hacia las estrellas. Y más allá. En busca del quiebre definitivo. De este ciclo sin fin de combates. Sin sentido. Termina esta serie. Con un bello mensaje. De esperanza. Los simpáticos. Si pueden romper el ciclo. Y encontrar parejita. Si les ha gustado este video. Me ayudaría muchísimo. Que me dejasen un like. Y se suscriban. Con campanita y todo. Para que sepan cuando suba el siguiente video. Dejen comentarios. Tu votación para otra serie. De la cual quieres que hable. Sígueme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. 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 Adiós.